¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Para el día de hoy te traemos un nuevo tutorial de Excel. Abrimos el Excel, un documento en blanco. Y aquí vamos a insertar comentarios. Vamos a insertar por aquí. Vamos a insertar una pequeña suma. Alt, Shift y el número 0. Y ya tengo la suma. Vamos a darle mayor tamaño. Correcto, ya lo tenemos aquí. A este le vamos a insertar comentarios. Clic derecho y aquí nos aparece insertar comentarios. Nos aparece el nombre del usuario del equipo. Corto, borramos y aquí vamos a poner Hola amigos de YouTube. ¿Correcto? Muy bien. Quiero que este comentario, en inicio voy a cambiar del fondo, voy a cambiarle el color, el tipo de letra. Y finalmente vamos a insertar una imagen en este comentario. Nos vamos aquí a editar comentario. Clic derecho, formato de comentario. Y aquí tenemos la primera para la fuente. Vamos a ponerle una fuente Arial. Tamaño 14. Normal. En cuanto a la alineación, puedes ver de esta forma. Colores y líneas. Aquí está lo que nos interesa. El color, el relleno. El relleno, para esta oportunidad, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle un color rojo. La fuente también le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner blanco. Letras blancas. Vamos a darle a aceptar. Aquí. Ahí está. Como puedes visualizar. Hola amigos de YouTube. ¿Correcto? Ahora. Nuevamente clic derecho. Formato de comentario. Nos vamos aquí. Colores y líneas. En esta parte del color, nos dirigimos a la parte final. Efectos de relleno. También tenemos temas de degradado, como puedes visualizar aquí. Depende del color que puedas elegir. Ahí está. Acá puedes ir configurando. Puede ser ahí. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí vamos a insertar la imagen. Clic derecho. Formato de comentario. Nos vamos a colores y líneas. Y en esta parte, efectos de relleno. Aquí también puedes agregar texturas. El trama también. Para un primer plano, segundo plano. Lo puedes ir probando. Y aquí está el tema de la imagen. Para seleccionar la imagen, ya debes tenerlo previamente descargado en tu equipo. La imagen. Voy a darle aquí. Trabajar sin conexión. Nos dirigimos hasta donde tenemos la imagen que vamos a subir. Muy bien. Voy a insertar esta imagen. Ahí está. Nos aparece la muestra de esta forma. Aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos la imagen. Vamos a borrar si es necesario el contenido. Ahí está. Y ahí tienes la imagen insertada en tu comentario. No olvides suscribirte. Aquí el botón suscribirte y luego activar la campanita para que cuando subamos el próximo video seas tú el primero en verlo. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros.